Eso es lo que me dijiste la última vez Eso te asesina, eso chiquitina, no lo olvidaré Eso mi canción nocturna, nunca lo canto Porque duele mucho soportar la pena de perder tu amor Si ya no me quieres, al menos no mientas ni manches tu vida Es mejor que dejes cicatrices buenas sobre mis heridas Y pensar que tuve tan cerca otros labios y no desprecié Pero no me quejo, fue maravilloso lo que te robé ¡Gracias por ver el video! Si ya no me quieres, al menos no mientas ni manches tu vida Es mejor que dejes cicatrices buenas sobre mis heridas Y pensar que tuve tan cerca otros labios y no desprecié Pero no me quejo, fue maravilloso lo que te robé Pero no me quejo, fue maravilloso lo que te robé Pero no me quejo, fue maravilloso lo que te robé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!